Empresas holandesas, chinas y uruguayas han decidido invertir en el Valle del Cauca y su región por la competitividad geográfica, de infraestructura y humana que ofrece el departamento. Su llegada permite aumentar la competitividad del Valle a nivel nacional e internacional. En realidad el atractivo es más que nada la calidad, cantidad y costo del recurso humano. También el atractivo de la ciudad como conectividad, o sea, tiene buena conectividad interna y externa, interna con el mío y los sistemas de transporte que tiene, y externa con el aeropuerto que ahora tiene una terminal nueva, está con muchos vuelos internacionales, o sea que cualquier empresa internacional puede rápidamente acceder a Cali. Para esta empresa holandesa, el sector de la floricultura, el Valle es un semillero importante donde se quiere desarrollar un nuevo centro productivo. Cada hectárea cultivada podemos generar 10 trabajos fijos dentro del cultivo. Nuestra expectativa es llegar a 100 hectáreas, entonces estaríamos creando alrededor de mil empleos, mil empleos directos dentro de nuestra área de cultivo. En gran cantidad de municipios del Valle del Cauca están presentes empresas francesas, alemanas, británicas y norteamericanas, lo que refuerza el crecimiento económico y al mismo tiempo contribuye a crear las condiciones necesarias para la implementación de nuevas empresas en el suroccidente colombiano. Gracias. 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 Gracias.